...se levantó posteriormente una sesión extraordinaria y ya ahora y la vencida de momento iniciaron el tratamiento de todos los proyectos que se encuentran dentro del orden del día. Pero lo cierto y lo concreto es que diputados del Movimiento Honor Colorado intentaron nuevamente dejar sin foro esta sesión para evitar el tratamiento de polémicos proyectos de ley. Por un lado estamos hablando de este proyecto que pretende reformar la Ley de Contrataciones Públicas y por otro lado también este proyecto que se encuentra en el punto número 4 del orden del día y que tiene que ver con el endeudamiento del IPS que es lo que estaban indicando en este caso los parlamentarios de este movimiento político. Ellos de hecho se levantaron en un momento, se retiraron justamente para evitar el tratamiento de estos proyectos pero considerando que de todas formas se tuvo el número necesario de parlamentarios presentes volvieron a ingresar a la sala de sesiones para debatir los otros proyectos que se encuentran de antemano. Ahora, lo más probable que suceda es que nuevamente una vez que se llegue a ese punto del orden del día, al número 4, ellos directamente se levanten para dejar sin quórum esta sesión. Pero escuchemos lo que refería al respecto el diputado Pedro Aliana y sobre todo las justificaciones que daban ellos para rechazar estas dos propuestas legislativas. Primero, sabemos supuestamente que acá hay intereses de parte del parlamentario de aprobar la Ley de Suministro porque le beneficia a sus empresas. Creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo. La Ley de Suministro hay demasiado interés de parte de algunos parlamentarios porque le favorece a las empresas de algunos parlamentarios que para tratar de maquillar pusieron a nombre de terceros. Pero siguen siendo los dueños, los propietarios de esas empresas que dan almuerzo escolar, o por lo menos que cobran por dar el almuerzo escolar. No sé si dan o no dan. ¿Sería el proyecto de reforma a contrataciones públicas? Así mismo, de Ley de Suministro. Segundo, no hay problema. Si hay problema en comprar medicamentos, si este gobierno utilizó la plata que se le dio en otras cuestiones, como la pasarela de oro o Darnoldo Vins, y no previó la compra de medicamentos para la gente en el tema de salud, no hay problema. Vamos a sentarnos a hablar y le vamos a volver a dar crédito al gobierno nacional. No hay problema. Si es que realmente van a utilizar en el tema de salud. Pero así como está la ley hoy que ha aprobado en el Senado y que quieren hacer aprobar acá en la Cámara de Diputados, eso le habilita a la gente del IPS o al gobierno nacional a utilizar los fondos jubilatorios, donde hoy en los discursos salen a decir que supuestamente no se van a tocar y que van a cubrir, van a resguardar a todos los jubilados. Mentira. Así como está esta ley, le habilita a tocar los fondos jubilatorios del IPS para pagar supuestamente deudas de medicamentos. Esto es entonces lo que indicaba el diputado Pedro Aliana, pero por otro lado tenemos también lo que decía ya el presidente de la Cámara Baja del Congreso, el diputado liberal Carlos María López, porque directamente él trataba de irresponsables a sus colegas, indicaba que en realidad esto no era una cuestión de sentar una postura respecto a ciertos proyectos, sino que más bien se trataba a una falta de quórum, pero por ausencia de los parlamentarios. Incluso él ya advertía que van a estar llegando notificaciones de descuento para todos estos parlamentarios. Y sobre todo también indicaba que esto de la virtualidad está dificultando muchísimo el desarrollo normal de todas estas sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias. El congreso diputado Carlos Villalobis. Es dejar 5, uno tiene que estar presente y salir de la manifestada del motivo y salir de la sala. Eso es dejar 5, aunque es un elemento válido, pero no en esta manera de no presentarse en el horario indicado. ¿Y a qué se exponen para reiterar nuevamente? Bueno, primeramente las ausencias tienen un costo, ¿verdad? Que hay un descuento. Entonces en ese sentido vamos a actuar. Estas situaciones que les compete a la nación, tienen que ser bien evaluadas por la sociedad. Estamos en un momento electoral, yo no sé qué les pasa a los colegas. Que no se quejen cuando les lleguen los descuentos, esa es la advertencia. La verdad que sí, y eso fue lo que manifestó. Prefiero que me descuente, me dijo, bueno, está bien. ¿De cuánto es el descuento que estamos hablando, diputados? 600 mil y manías. ¿Por cada vez que falta? Por cada vez que falta. Pero viene todo el momento de cambiar el reglamento y exigir ya la presencialidad, porque están todavía de forma virtual. Justamente ese es un grave problema, porque uno tiene que estar fijándose en el monitor y también a la gente. Es una cosa, y justamente recién le dije a un funcionario, que venía y le pedía algo al secretario, al técnico, y le dije, por favor, déjale que trabaje. Pues nosotros necesitamos trabajar, uno tiene que estar pendiente de lo que están en virtual y realmente, prendan sus cámaras, prendan sus cámaras. Y eso ya no, ya no, creo que no. ¿Puedo plantear una buena vez la modificación de la presencialidad? Y bueno, si hay, si hay quórum, ahora a las once y media seguramente algún diputado va a plantear que ya se vuelva en forma presencial. ¿Única que ha sido entonces volver a la presencialidad y que cada quien asuma la respuesta? No, Martina, la única cosa es ser responsable, porque acá lo que son, son irresponsables, eso es lo que son. Pero la virtualidad facilita esa irresponsabilidad. Por supuesto que sí, eso le puedo asegurar.